Si el domingo le tiende la mano al salir al campo... No, 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 no ha pasado cosas graves. Mucha gente va a estar esperando un saludo, ¿se va a producir? No, no, eso es imposible. Un 3 de noviembre del año 1996, se cruzarían en un partido entre Independiente, comandado por el Flaco, y Boca, a las órdenes del Narigón. Una vez dentro de la cancha, ni se cruzaron. E incluso el Narigón prohibió a sus jugadores saludar a los rivales. ¿Lo fuiste a saludar a Merotti? No, me imagino que no. Por pedido de Bilardo, yo traté de respetarlo. El partido transcurrió con mucha tensión. Al minuto 21 llega el único gol del partido, marcado por Francisco Guerrero. Las decisiones del árbitro Roberto Ruscio fueron muy criticadas. Lo de Ruscio es imperdonable. ¿Qué quiere salir en fotografía? Pero de que se deje de joder. Luego del partido, Bilardo se fue sin dar declaraciones. Y Merotti dijo unas palabras ya un poco más calmas. Nadie es más o menos entrenador por un partido a fútbol.